Mi muchachito Ya es hora de que te cumpla La promesa que te hice Desde que estabas chiquito Quiero que sepas Que esta semana me voy A recorrer mi país De anzuateguiaguastualito A ver si puedo encontrar Tu anhelado caballito Ya estás creciendo Y tu inquietud lo reclama Cuando ves en la sabana Tantos caballos bonitos Tus ojos brillan De tanta y tanta alegría Como queriendo decirme Regálamelo papito Quiero un vallo cabos negros O si no aquel negro tinto No importa el color que sea Pero mejor si es mestizo Para el coleo Recomienda a mi mequino Hijo de una cuarto emilla Como un caballo criollito Yo te lo voy a escoger Hijo querido Castaño color rojizo O que sea zaino Color ruano Ponche crema No importa si es rucio o moro Que llene los requisitos Porque tú sabes que a solíped o equino Dado en calidad de obsequio No mires entre incisivos Ni premolares ¿Qué es eso papá? Bueno Que a caballo regalado No se le mira el colmillo Ah Que a caballo regalado No se le mira el colmillo Será tu amigo En las malas y en las buenas Por eso quiero que sepas Que no es tan solo un capricho Criar un potro Requiere dedicación Entregarse en corazón Asumiendo el compromiso Para formar un caballo fuerte Brioso y mansito Lo llevaremos A trocharlo por la manga En los fines de semana Cuando el deporte es más rico Y tú verás Sentado en la talanquera Como enseño a tu caballo Que salga de primerito Y al toro más volantón Quebrarlo en un solo brinco Ahora sí me voy a ir Hijo querido A buscarte a Guaymarito O a caramelo A caramelo tu caballo compañero Amigo fiel y sincero Por todo el llano infinito Gracias le doy a mi esposa Por parirme un varoncito Que quiere ser Que quiere ser igualito Igualito a su papá Poleador, cantante, músico En nombre del Dios bendito